Música Canas de darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito Volviera a ensinar tu piel Yo siempre tengo presente Lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amabas Y hoy tan solo soy tú Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Tendré la curiosidad De saber quién te cuida Y saber con quién estás Y aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de vida Nunca te voy a olvidar Música Yo siempre tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Dentro la curiosidad Todos los días de vida Nunca te voy a olvidar Música Música